HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicidades a la reina de la casa Mariel Aquino Le deseamos que el señor derrame muchas bendiciones sobre su vida y que cumpla cada anhelo de su corazón Los mejores deseos de parte de sus hijos y de toda su familia que la aman mucho Este saludo va hasta la aldea de Suyapa Muchas felicidades y a comer pastel se ha dicho La princesita de la casa Lucía Fernanda está arribando un año más de vida Te deseamos princesa hermosa que el señor te bendiga y te haga crecer en estatura y en sabiduría Te saludan tu mami, tus tíos, primos y demás familiares que te aman con todo el corazón Muchas felicidades Hasta Comayagua queremos felicitar a Carlos Maldonado que hoy está tirando la casa por la ventana Te deseamos que la pases de lo mejor en este día tan especial al lado de todos tus seres queridos En especial de tu amor quien te desea un feliz cumpleaños Muchas bendiciones en su día esta hermosa princesita Kiara Charlotte Te deseamos princesa hermosa que el señor te haga crecer sana y feliz por siempre Te saluda tu mami, Julie y toda tu familia que te aman mucho Muchas bendiciones La reina de la casa Linda Ramírez está tirando la casa por la ventana Le deseamos que el señor la llene de mucho gozo en este día tan especial Te saludan tus hijos y nietos que te quieren muchísimo Muchas bendiciones La hermosa Isis Méndez está arribando un año más de vida Te deseamos de ella que la pases de lo mejor en este día tan especial y que cumplas muchos años más Te saludan tus padres que te aman muchísimo Muchas felicidades Un día como hoy nació el pequeño Anthony Fabricio Vásquez Te deseamos pequeño que el señor te bendiga y que conceda cada anhelo de tu corazón Te saluda toda tu familia en especial tus padres que te aman mucho Muchas felicidades A ellos y a todos los cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños